Pero en Galicia eso, tenemos distintos recintos feriales, distintos palacios de congresos, distintos establecimientos donde se pueden celebrar esos viajes de incentivos y reuniones, pero desde luego que sí que tenemos algo especial y que nos lleva acompañando casi 1.200 años. Ese Camino de Santiago que también es una experiencia que puedes combinar perfectamente haciendo el camino con 9 variantes, distintas rutas, 3 de ellas Patrimonio Mundial, tenemos la Torre de Empreses que también es Patrimonio Mundial, la Muralla de Lugo, Patrimonio Mundial, el casco histórico de Santiago de Compostela y que efectivamente, Javier, si dueve, desde luego que es distinto, se refleja en la Catedral de Santiago en esa espléndida plaza del Obradoiro en el suelo cuando está lloviendo. Y desde luego que esa imagen es única y también es la única manera de poder vivirla y observarla es yendo ahí a Santiago de Compostela. Tenemos tres aeropuertos, también tenemos nuestro país vecino, Portugal, con el que estamos siempre colaborando y que tiene un aeropuerto también internacional y que puede ayudar. El tren, bueno, muy rápido no es, muy rápido no es, estamos deseando sinceramente que llegue el avión. Y cuando llegue el avión, bueno, pues creo que podemos competir en igualdad de condiciones con el resto de destinos, pero ahora lo que nos queda es eso, ofrecerles lo que tenemos. Desde luego que estamos encantados, llevamos eso, casi 1.200 años siendo gente hospitalaria, recibiéndoles con los brazos abiertos y que sepan que hay un destino también que puede ofrecer esos viajes de incentivos, congresos, 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 reuniones y convenciones, pero que las experiencias que tenemos en Galicia, desde luego que sí que son únicas. Por eso, Ana, muchísimas gracias por invitarme, a todo tu equipo, al presidente del clúster, a todos los embajadores que han hablado hoy en Galicia, al presentador, por supuesto que nos ha animado, y a nuestra estrella Michellín, que desde luego creo que, pues, debozando un poquito tanto de los productos como del clínico, pues espero que al menos se cuestionen. ¿Dónde podemos celebrar nuestro próximo congreso, nuestro programa sobre lo que hacen? Aquí tienen, a Galicia. Muchísimas gracias. Aplausos Muchas gracias. Ha hablado Nava Gastro, directora de Turismo y San Juan de Esparra Berlíos, para Galicia Gastro. Al fondo se oye, digo, porque aquí es lo vuestro, es pasar ese recíproco. Bueno, es pasar ese simple, sonido o igual. Bueno, última etapa, para que sepáis, pues si yo comentéis al cliente, porque también puede pasar que tú quieres ir a Galicia de tu convención, pero el cliente no quiere, y os puedo, porque todos queréis ir. Entonces, para convencer, en el último caso hay una cosa importante. El pulpo, que decíamos, el pulpo a un gallego se llama polvo. De hecho, tenemos en Carvaliño la famosa fiesta del polvo, que es una cosa que tú lo dices y llama la atención. O sea, llama, dices, fiesta del polvo, vamos, ¿no? Incluso, y la oferta puede ser un pack. Vengan a la fiesta del polvo y pinchen cuanto quieran. Es simpatible. Entonces, yo dejo esto como último. Y para finalizar, me dejo esto que tenemos a medias por hoy, perdona, compañera, tenemos una cosa a medias, porque ambos habíamos hablado antes de, y hablaba Luis, de la magia, de la magia de Galicia, del mundo de las medias. Ahí pones un evento mágico. Es verdad que tenemos eso en Galicia. La magia es una cosa que nos acompaña a los gallegos. El mundo es esotérico de todo este mundo de los tal, de las medias. Y ahora yo quiero hacer un truco de magia que he preparado para vosotros, para rematar con eso esta reunión, y quiero hacer, aquí, ante vuestros ojos, quiero hacer, para contribuir a esa magia de Galicia, desaparecer una galleta. La voy a hacer desaparecer. No me la voy a comer. No soy mago, pero no soy gilipollas. Es un truco de verdad, ¿vale? Entonces, la tengo que por aquí. Y necesito colaboración de alguien que te parece necesario. Tú que eres cúbaco todavía en esto, ven que vas a robar conmigo para ayudarme a hacer desaparecer esta galleta. Es una campurriana, que no es gallega, pero podría serlo. Es una galleta convencional, que no tienes suerte de haber nacido en Galicia. Entonces, ahora atención, ¿por qué vamos a hacer desaparecer esta galleta para que ellos quedan en la magia de Galicia? Yo, como tú, tienes que soplar, ¿vale? Soplar, sabes, ¿no? Soplar, me refiero de soplido, ¿no? De soplar, entonces, prepárate para un soplido mágico, ¿de acuerdo? Un soplido que tenga todo ese contenido. Entonces, yo ahora tengo la galleta, como ves, en la mano izquierda, no tiene ningún tipo de trampa, y yo voy a coger con la mano derecha, ¿eh? Ahora, sopla, por favor. Yo he hecho unos polvos mágicos y la galleta desaparece. ¡Lora, lía! ¡Lora, lía! ¡Lora, lía! ¡Lora, lía! ¿Qué tal, Cesario? Oye, lo hemos acabado. Muy bien, pues este tipo de magia tenemos en Galicia, y que de alguna manera es estúpida. O sea, que podéis venir a visitarnos, estaremos encantados de recibiros, y sin más, pasamos a degustar lo que nos ha hecho Iván. Y os esperamos en Galicia, con los brazos abiertos, y ya incluso desde Gies, o sea, estamos grabando allá, prácticamente desde Cien de la Policia, y allí, o sea, la alta preferida, ¡hasta allá! O sea, que venid y os esperamos con alegría, con amor, y además, un problema importante, da igual que te rías altas o que te rías bajas, lo importante es que te rías. ¡Los vemos en Galicia! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!